Aproban reformas a la Ley Federal de Trabajo en materia de salud, o sea, cachito por cachito la han venido sacando. Diego Rivero también tiene la información. La Cámara de Diputados aprobó reformas para que se actualicen las tablas de enfermedades y de evaluación de incapacidades permanentes por riesgo de trabajo. El órgano legislativo hizo reformas a la Ley Federal de Trabajo a fin de que la Secretaría del Ramo, previa aprobación de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, realice dicha actualización. Con 303 votos a favor, 86 en contra y 10 abstenciones, en lo general se dio luz verde al dictamen que reforma los artículos 513 y 515 y se adiciona el artículo 115 bis a dicha ley. Ahí se establece que la Secretaría del Trabajo actualizará las tablas de enfermedades y de evaluación de incapacidades permanentes resultantes de los riesgos de trabajo. Esto a partir de investigaciones y estudios necesarios conforme al progreso de la medicina de trabajo. Así, el reglamento en materia de seguridad y salud en el trabajo establecerá aspectos y tipo de información que deberán contener las tablas de enfermedades de trabajo y de evaluación de las incapacidades permanentes. Además, establece que el titular de la dependencia deberá expedir las tablas de enfermedades y de evaluación de incapacidades permanentes resultantes de los riesgos de trabajo en un término de seis meses contando a partir de la entrada en vigor del decreto. Uno de los cambios más significativos aprobados por los diputados en dichas reformas en materia de seguridad laboral es que si el trabajador enferma por causa de trabajo, la empresa estará obligada a pagar solo el 50% del sueldo o salario durante la incapacidad. Para el punto crítico, Diego Rivero. Vámonos a Cámara de Diputados, ahí está nuestro compañero.